Decir la verdad. Decir la verdad. Lo voy a poner en términos futbolísticos. Jalán, Romario. ¿Qué cosa comunican? ¿Qué dicen? ¿Cuál es el denominador común? Paolo, Jalán, Romario, ¿no es cierto? Messi, Pelé, Babá, Müller. ¿Cuál es su comunicación, Judy? Goles. Gol, se acabó. O sea, en el mundo, la gente dice gol, se acabó y la gente celebra. ¿Por qué celebran cuando Paolo dice gol? Porque la pelota entraba al arco. O celebran cuando Paolo dice gol cuando la pelota no entra. Ya está. Entonces, el problema que tiene este señor es de incapacidad, Judy. Es un incompetente. Pero no es culpa ahora de datum. No es culpa de datum. Y yo creo que debe ser peor. Porque a mí me cuesta pensar que haya el 28%, casi uno de cada tres peruanos que apruebe su gestión. Yo no creo que haya uno de siete peruanos que apruebe su gestión. Porque, a ver, en Tocache, ¿tú crees que lo aprueban, Judy? ¿Tú crees que lo aprueban uno de cada cuatro tocachinos? ¿O uno de cada cuatro chiclayanos? ¿O uno de cada cuatro chalacos? ¿O uno de cada cuatro eriquipeños? ¿Uno de cada cuatro? Según eso, esa encuesta, que yo no le creo, dice que casi uno de cada cuatro peruanos lo aprueba. ¿En dónde viven esos peruanos, Judy? La jefa del gabinete, Violeta Bermúdez, tiene una desaprobación del 58% frente a un 21% de gente que la respalda. En tanto, el ministro de Economía, Waldo Mendoza, es rechazado por un 56%. El ministro de Salud, Oscar Ugarte, tiene un 49% de desaprobación frente a un 33% de aprobación a casi tres semanas de haber asumido el cargo. A ver, Zoraida Ábalos está, por supuesto, en el ojo del escrutinio público, sí, de la prensa, de periodistas de investigación, como por ejemplo el periodista Ricardo Uceda. Ábalos pide a la Junta Nacional de Justicia que investigue su nombramiento como fiscal supremo.